Una vez que ya hemos montado el sistema de herencia, vamos a ver la magia que nos permite hacer sin mucho esfuerzo, o por lo menos con el esfuerzo justo, pero no más. Ya tenemos nuestro gráfico, que es la clase padre de esta herencia. Y tenemos nuestro sistema, he cambiado los nombres de vector, antes era edición de vectores, he puesto edición de gráficos, he cambiado algunos comentarios, algunos nombrecitos, pero es el mismo programa que teníamos, que en lugar de ahora hacer sobre ArrayList de vectores, hace sobre ArrayList de gráficos. Luego voy a plantearme, ¿puedo añadir un gráfico a mi sistema de edición de gráficos? Hasta ahora solo tenía vectores. Bueno, vamos a añadir un gráfico. Entonces añado una clase nueva en el mismo paquete. Por ejemplo, voy a partir de los círculos, que es una clase fácil, luego partiendo de esta idea podéis vosotros añadir más clases geométricas y jugar e intentar probar todas estas cosas. Voy a añadir la clase de círculo y voy a hacer que extienda el gráfico, porque un círculo es un gráfico. ¿Vale? Fijaos que aquí me voy a empezar a poner errores de compilación que vamos a ir resolviendo. Primera idea, ¿qué añado a la clase gráfico? La clase gráfico tiene x, y y color. Si no os acordáis, pues abrís la clase gráfico y os acordáis. ¿Vale? Y vais mirando. Vale, tengo x y un color. Un círculo que tiene, pues tiene x e y. Vamos a suponer que el centro, que es lo más normal para definir un círculo, tiene un color, que es con el que lo voy a pintar, y tiene un radio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues añadirle protected double radio. Añadirle ese radio. ¿Vale? Entonces, para construir un círculo, que es por lo que me está cantando, que necesito poder construir un círculo. Y hasta ahora no lo he, bueno, voy a hacer lo que me lo haga Eclipse. Directamente le puedo decir generate constructor using fields. Y, bueno, perdonadme. Antes de ponerme con los constructores, voy a intentar resolver el problema de compilación. Fijaos en el error que me está dando aquí. Me dice que el tipo círculo debe implementar los métodos abstractos heredados de gráfico. ¿A qué se debe esto? Cuando haces herencia de una clase abstracta, tu clase va a seguir siendo abstracta, salvo que implemente los métodos abstractos. Entonces, lo que está diciéndote aquí el compilador de Java es, oye, si todavía no has implementado los métodos abstractos, tu clase sigue siendo abstracta. Entonces, esto lo podrías solucionar así. ¿Vale? Pero no es lo que queremos. Nosotros sí queremos que círculos se puedan crear. Lo que queremos es que esos círculos no sean abstractos. Para lo cual tenemos que hacer, por lo que me está diciendo, me está diciendo el error de compilación, que entonces tendría que tener código para los métodos heredados. ¿Bien? Ese código, ¿cómo se resuelve? Bueno, pues tienes que saber qué métodos heredas que son abstractos y implementar código versus métodos. Esta hay una manera que te ayuda Java, Eclipse, que es Overwrite Implement Methods, que te deja elegir todos los métodos que tienes. Fijaos que aquí te marca con la A los métodos que son abstractos. De hecho, me está poniendo ya el check, porque me está diciendo Eclipse, oye, estos métodos los tienes que implementar. Entonces, aquí le dices a OK, lo que hace es añadirte cabeceras con comentarios de todo para esos métodos. De manera que estos métodos ya están implementados en tu clase hija. Ahora los cambiamos y, por lo tanto, este error ya te ha dejado de dar. Ahora me está dando otro error, que es que necesitas llamar al constructor de la clase padre y que le estamos llamando un constructor de la clase padre que no existe, que es el constructor por defecto, el constructor vacío. Entonces, ahora me voy a poner con el constructor para intentar que esto compile lo antes posible. El constructor lo puedo generar con Generate Constructor Using Fields o lo puedo hacer directamente a mano. Vamos a hacerlo a mano. ¿Cómo construir un círculo? Pues con la X, con la Y del centro, X e Y del centro y con el radio. Obviamente también podría ser el color. Si queréis, así como no lo hemos hecho en el vector, vamos a hacer que el color también se le inicialice en el constructor y lo hacemos lo clásico de DisX, DisY, DisRadio y DisColor. Pero acordaos que en todo constructor de herencia se tiene que pasar por el constructor del padre. Luego vamos a llamar al super y aquí es el error. No hay un super sin parámetros, no hay un constructor padre de la clase padre sin parámetros. Mi constructor padre en la clase gráfico tiene un X y un Y. Luego lo que voy a hacer es llamar a ese único constructor con la X y la Y. En el caso del círculo, el constructor de la clase padre tiene dos coordenadas que en el caso del círculo son el centro del círculo. Bueno, pues es como vamos a interpretar en el círculo la X y la Y. Y veis que ya me está compilando. A partir de aquí ya puedo inicializar el resto de las variables, el radio, digamos las propias. Aunque el radio podría haberse inicializado en la clase padre. O sea, otra manera de hacer esto es que en la clase padre haya un constructor de gráfico con X, con Y y con radio. Sería otra manera que si queréis lo podéis añadir, ¿vale? A los constructores disponibles en la clase padre. Ahora mismo solo tengo un X y un Y. Entonces por eso inicializo el radio en la clase hija, en la clase círculo. Entonces ya tengo un círculo. Fijaos que ya esto me compila. O sea, ya tengo círculos que tienen su radio, su color, su X y su Y. Pero esos círculos no saben todavía ni cómo dibujarse ni cómo calcular la distancia. Entonces para que podamos hacer algo con esto tenemos que acabar de definir estos métodos. ¿Cómo dibujamos un círculo? Bueno, me va a ser fácil porque en la ventana hay métodos primitivos para dibujar. Entonces si busco dentro de mi ventana qué métodos hay, veis que hay un dibujo a círculo. Enseguida me aparece con el X y la Y del centro. El radio justo tiene lo que necesito, que es el centro, el radio y el grosor. Bueno, pues justo hasta ahí. Además hay varios métodos sobrecargados, ¿vale? Tenéis también el mismo con el color y tenéis otro con el color de fondo. El color de relleno y el color de borde. En este caso estamos suponiendo solo color de borde, color de circunferencia. Voy a utilizar este. Entonces, bueno, lo que me pone Eclipse por defecto son los primeros doubles que encuentra. A veces acierta y a veces no, ¿vale? En este caso no he acertado. Entonces le tengo que dar yo la X, la Y, el radio, el grosor y el color. Entonces si me acuerdo de memoria, pues primero la X, que en este caso también se llama X, la Y. Si no me acuerdo, pues voy viendo la documentación, ¿vale? El radio es lo siguiente. Acordaos de que esto es importante, que los parámetros tienen que estar en el mismo orden en el que están definidos en el método original, ¿no? Y he dicho que después el grosor, el radio, el grosor y el color. El radio, el grosor, este grosor que tengo aquí y el color que justo es el color que tengo ahí. ¿Sí? Tan fácil como esto es dibujar un círculo, ¿no? Entonces ya hemos preparado el círculo para que pueda ser dibujado. Ahora tenemos que preparar el círculo para que pueda ser tocado y para eso tenemos que poder calcular la distancia. Entonces, ¿cómo se calcula la distancia en círculo? Pues cualquier punto del plano, la distancia al círculo, lo podemos primero calcular la distancia al centro del círculo, ¿no? La distancia al centro del círculo es una función matemática, pues Pitágoras, ¿no? Voy a primero calcular una variable temporal. Distancia es la raíz cuadrada de la suma de catetos, ¿no? Entonces, es la suma de las distancias entre el punto su x y la x central al cuadrado, ¿no? Punto x menos x. En general, en informática es más rápido multiplicar por sí mismo que hacer una operación de potencia. Por eso, muchas veces veréis que muchos programadores hacemos este producto en lugar de hacer el cuadrado. Y lo mismo con la y, ¿no? Es la suma, es la raíz cuadrada de la suma de cuadrados. Punto y menos y. Esto es la distancia del centro al punto que me proponen del plano, ¿no? Si hay un punto del plano que normalmente habrá venido de un clic de ratón, desde ese punto del plano hasta el centro del círculo hay, imaginaos, 40. Vale, ¿cuál es la distancia al círculo? Pues si el círculo tiene radio 20 y la distancia es 40, pues 40 menos 20, ¿no? Si el círculo tiene radio 10, pues 40 menos 10. O sea, básicamente la distancia es ese valor que es la distancia al centro menos el radio que tenga el círculo, porque obviamente el círculo se acerca, digamos, al punto en su radio. Si el radio es lo suficientemente grande, la distancia incluso podría ser, si hago tal cual esto, sería distancia menos radio, que incluso podría ser negativa, ¿no? Pues estar haciendo clic dentro del círculo. Aquí habría que plantear si esto, el que sea negativa, es correcto o no lo es. Depende de cómo definas el método de distancia. Porque si pulsas dentro del círculo, probablemente podrías decir que la distancia es cero. Pero según cómo lo hayas utilizado, incluso puede tener sentido que te vuelva una distancia negativa. Esto ya depende de cómo hagas la definición del método de distancia, ¿no? O sea, si aquí vas a gráfico y en el método de distancia, que es donde lo definimos originalmente, pues miramos la documentación. Aquí no hay gran cosa, pero si aquí dices es cero si toca exactamente el gráfico y puede ser negativa si es interior. Pues ya está. Luego con saber que te puede devolver un valor negativo, o sea, esto insisto, depende de cómo lo quieras utilizar, te puede interesar devolver negativo o te puede interesar aquí hacer un if de si esta resta es negativa, devuelvo cero. En este caso me va a valer con negativo porque comparamos con respecto a un margen de cercanía y comparamos por menor o igual, ¿no? Entonces es como, está a 7 de distancia, 7 es menor o igual que 10. Bueno, pues me va a igual decir 7 menor o igual que 10 que menos 15 menor o igual que 10. Todo va a ser menor o igual que el margen, ¿no? El margen es positivo, un negativo obviamente es menor o igual al positivo. Luego en este caso me puede venir bien que la distancia pueda ser negativa. Vale, hecho todo esto, voy a poner el atributo arriba, que es como os recomiendo para no liarnos luego, aunque en Java se podría poner abajo el atributo como estaba, pero voy a poner primero el atributo y luego los métodos, el constructor y luego los métodos. Entonces solo con esto ya tengo círculos, chicos. ¿Por qué? Porque todo lo demás se hereda. Se hereda setx, sety, getx, gety, getcolor, setcolor y los atributos. Con lo cual solo con esto ya puedo incorporar círculos. O sea, fijaos con qué poquito código yo tengo un editor de gráficos en el que puedo incorporar círculos. Claro, mi editor de gráficos, lo que es verdad es que este editor no sabe cómo añadir círculos. Entonces tengo que definir ahora cuál es mi interacción con el usuario. O sea, el usuario sabe que con control click añade un vector 2D, que con arrastre, con drag, añade un vector normal. Entonces aquí tenemos que pensar cómo queremos que el usuario añada círculos. Me lo voy a inventar, ¿eh? Pues por ejemplo con un drag, igual que añades un vector que es de punto de origen a punto final, puedo hacer el click inicial del drag en el centro del círculo y el drag que me marque el radio. O sea, el punto final me marca el radio. Y al soltar, pues se pone un círculo que está en el punto de click inicial y se pone el radio con respecto al punto final. Por ejemplo, voy a hacerlo así. Se puede hacer de mil maneras más, ¿vale? O sea, claro, cuando hago un drag, entonces, ¿qué creo? ¿Un vector con origen o un círculo? Pues por ejemplo lo voy a hacer con teclas adicionales. Pues por ejemplo, círculo empieza por C. Me lo invento, ¿eh? Que voy a crear un círculo si hago un drag mientras estoy pulsando la letra C. ¿Vale? Entonces, ¿qué hago? Pues me vengo aquí al código en el que hago el control de ratón, ¿no? Donde veo que es un click, si es un drag, todas estas cosas. Aquí tengo ya un punto marcado que es donde se hacía un drag. Está por aquí. El vector 2D, a ver. Más abajo. Aquí, gestión del drag. ¿Vale? Véis que esto es la gestión del drag, que de hecho es donde estamos añadiendo el vector con origen, ¿no? O sea, el drag actualmente lo que hacemos es añadir un vector con origen. Bueno, pues voy a coger este mismo drag para hacer dos cosas, dependiendo si hay C o no hay C. Entonces voy a añadir aquí un if. Gestión del drag. Este comentario lo dejo. Esto es un println que simplemente lo podéis quitar. Lo pongo aquí. If sin la ventana hay tecla pulsada y el código de la tecla que está pulsada es el correspondiente a la C. Entonces, si este código está pulsada es, hay un key event, que es una clase en la que, comentaremos más adelante, están todos los códigos y todas las teclas, y empezando en VK, ahí tenéis pues el 0, el A, la Z, la K, o sea, aquí vemos que están todas las letras y todas las teclas de control, la J, la K, o sea, hay letras individuales y también pues control, alt, shift y todo el resto de cosas. Si os he dicho C, pues si me voy buscando por aquí habrá un VK subrayado C, ahí, que es el código de la letra C. Fijaos que te pone aquí, que es el código 67, es el código ASCII correspondiente a la letra C, que es el código que también te da el teclado cuando pulsas la C. Entonces, si la tecla que hay pulsada es C, hago una cosa, else hago otra, pongo una llave, tengo cuidado aquí con añadir una llave al final, cuidado cuando hagáis estas cosas, que es súper fácil olvidarse la llave y luego de repente no te compila, no sabes dónde pusiste una llave de más y una llave de menos. Entonces, acordaros, siempre que añadís estructuras por medio de un código que ya teníais, validad muy bien que la estructura la estáis añadiendo con las llaves en su sitio y como he hecho yo aquí, intentar siempre tabular vuestro código para que siempre la visual de tu código corresponda con la lógica que quieres hacer, porque si no te lías mucho y es muy fácil equivocarse y de repente que haya llaves de más o llaves de menos en Java es uno de los errores más típicos. Si pulso una C, lo que quiero hacer es crear un círculo y si no pulso una C, lo que quiero es crear un vector con origen. Esto ya lo tenía, lo que voy a hacer es añadir aquí al crear círculo, fijaos que crear círculo va a ser tan fácil como crear el círculo, entonces igual que creo una figura de cualquier otro tipo, creo un círculo, llamémosle C, new círculo, vale, y ahora pensemos en cómo construyo, X, Y, radio y color. Vale, ¿la X y la Y la tengo? Pues aquí, insisto, me lo invento, como tú quieras que el usuario quede el círculo, si quieres que el primer clic que ha hecho para el drag sea el del centro, pues entonces la X y la Y sería el clic inicial, clic inicial punto X, la Y sería el clic inicial punto Y, aquí da igual X o Y que GetY o GetX, ¿vale? En unas pocas clases veréis que hay acceso directo a los atributos, como es la clase Point de Java, en este caso una te devuelve un double y otra te devuelve un in, pero desde el punto de vista de la pantalla son el mismo valor, o sea que en este caso no os preocupéis, hay unas pocas veces, hay unas pocas clases que además de los consultores públicos, el Get, te dan también acceso directo a los atributos, como es este caso X y Y. Decía que ahora viene el radio, y con el radio, bueno, no lo tengo directo, porque el radio he dicho que lo voy a calcular dependiendo de la distancia entre el punto de inicio y el punto de final del drag, entonces tengo que calcular antes la distancia. Voy a ponerlo aquí, doy el radio, igual a, pues de nuevo es una distancia geométrica, luego tengo que hacer lo mismo que ya he hecho antes, que es en el cálculo de distancia del círculo, que es calcular la distancia que hay entre el punto de inicio del click de ratón y el punto de final del drag de ratón, ¿no? Esto es lo que llamaban estas variables click intermedio, ¿eh? Acordaos aquí, veis que es X y la Y, el final está en click intermedio XY, y el inicio está en click inicial XY. Entonces eso mismo lo voy a hacer, pero para el círculo. Entonces, bueno, pues tengo que hacer ahora toda la geometría. Entonces esta resta es el cateto, digamos, que hay que elevar al cuadrado, o sea, es suma de cuadrados de los catetos, lo mismo con Y, lo voy a hacer copiar y pegar rápidamente aquí, multiplicar por sí mismo, con Y, esto lo podríais hacer con más variables, o lo podríais hacer con la función de cuadrado, pero lo voy a hacer así rápidamente, y todo esto raíz cuadrada, ¿vale? La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Entonces este radio es el radio del círculo, y me falta el color. Cuando no os acordéis, control espacio, y aquí te da la información del método al que estás llamando. Entonces he hecho ya XY radio y color. Claro, el color, voy a hacerlo rápido, voy a poner un color fijo, pero aquí de nuevo podéis hacer que el color cambie dependiendo la distancia o algo así, como hemos hecho en el caso del vector. Voy a hacer que los círculos por defecto, y que se me salgan amarillos, que no he utilizado el amarillo. Este es un atributo constante, un atributo estático de la clase color, ¿vale? Que tiene los colores fundamentales. Luego además tú puedes crear cualquier color, ¿eh? Si queréis crear cualquier color raro, que sepáis que en la clase color hay un constructor que te permite meter cualquier color en términos de RGB, de rojo, verde y azul, ¿no? Entonces, si quieres un color que tenga una combinación de RGB, de primitivos, de colores primarios, pues entonces te lo metes por rojo, verde y azul. O sea, yo que sé, si queréis hacer un verde, pues sería 0,255,0. Esto sería 0 de rojo, 255 de verde y 0 de azul. Es lo mismo que poner color.green, pero con esto podéis hacer toda la gama de colores, la enorme gama de colores que tenemos en los lenguajes de programación, pues la podéis crear cualquier color. Entonces ese sería el círculo, y ese círculo simplemente tengo que hacerle, fijaos dónde está la magia, ese círculo lo añade al grupo. Este grupo ya no es un grupo de vectores, es un grupo de figuras, ¿vale? De gráficos, con lo cual voy a ejecutar, aquí tengo mi ventanita, si hago control click, creo vectores, si hago drag normal sin ninguna otra letra, creo vectores con origen, y fijaos, si hago drag y pulso C, estoy creando círculos. Porque el círculo también es un gráfico. ¿Qué estoy visualizando en ventana? La lista, la array list de todos mis gráficos. Algunos son vectores 2D, algunos son vectores con origen, algunos son círculos. Y fijaos que toda la funcionalidad que ya tenía genérica para cualquier gráfico, va a seguir funcionando, porque si yo hago un click en el círculo, se selecciona. Si hago un click en este círculo, se selecciona. ¿Veis que la distancia aquí es negativa al centro, no? Cuando la distancia es negativa al centro, dentro del círculo, cualquier punto te va a decir que la distancia es negativa, con lo cual se selecciona. Incluso si pincho un poquito fuera, como es la distancia, teníamos un margen de 5 píxeles, creo, me lo va a seleccionar si pincho un poquito fuera. Y si hago alt click, me lo borra. Porque todo el código que tenía estaba genérico sobre gráficos. Entonces fijaos lo importante que es hacer bien una jerarquía de adherencia. Tienes ya una funcionalidad que está preparada para una clase padre genérica, esa clase abstracta gráfico, añado una nueva clase hija y todo sigue funcionando con esa nueva clase hija.